El Cementerio de Elefantes 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 No es un harto, pero si no es un club. ¿Por qué? Es un poco... ¡Cabrón! Ahora, lo más importante es... Sí, y lo esperaba... ¡Suscríbete a mí, no te quitarle a tus dedos! ¡Túrbete de tu dedos! ¡Curtsy! ¡Usted de tu boca un poco más! Y siempre say... ¡Sí, tu majestin! ¡Sí, tu majestin! Now, um, where do you come from, and where are you going? Well, I'm trying to find my way home. Your way? All ways here are my ways!